Muchos sufrimientes, hemos jugado mal, hemos jugado mal, hemos tenido fallos defensivos muy gordos, pero bueno, yo la lectura que saco es que si jugando mal ganamos, esto sigue funcionando. Otros tres puntos y seguimos en la cabeza de la clasificación. Pero hay que hacerse de conciencia porque hemos tenido fallos muy, muy, muy gordos en defensa y en la portería hoy. No, 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 ni en esta ni en los juveniles. Estos fallos no se pueden tener nunca porque meter tres goles no se meten todos los días y gracias a que hemos metido tres goles hemos sacado el partido adelante. Si además fallamos un penalti, bueno, hoy ha sido una noche para olvidarla. Hemos estado a punto de empatar, vamos. Por eso es mejor olvidarse, vamos a acercarnos al vestuario, vamos a animar a la gente y pensar ya exactamente. Hay que sacar también los tres puntos de la estepona y ahí sumando tres, tres, pues al final estaremos en el lugar que queremos.